Hola, bienvenidos a un Hangout más de Oh My Geek. Yo soy Rosa Martínez y hoy se encuentran conmigo dos personas súper importantes de Internet, Wendy Zulka y la Tigresa del Oriente. Bienvenidas, muchachas. ¿Me escuchan bien, chicas? Sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, les contamos que este mes, justo el 28 y el 29 de octubre, están dos artistas, Wendy y la Tigresa, viajarán a Madrid, al Festival YouFest, donde se reunirán con artistas que igual como ellas, llegaron al éxito gracias al portal de videos en Internet YouTube. Bueno, les quiero recordar a las personas que nos están siguiendo desde OhMyGeek.net y también desde nuestro canal de YouTube que pueden enviarnos las preguntas que tengan para Wendy y la Tigresa, comentarios, cualquier cosa, usando el hashtag HangoutsOMG o también desde nuestro perfil Twitter. Pero bueno, empezamos con la Tigresa. Tigresa, cuéntenos cómo empezó todo. ¿Cómo entendió que esto de los videos en Internet? Porque un amigo suyo que trabajaba en una radio colgó el video de su canción Nuevo Amanecer en YouTube, que ya de hecho lleva más de 7 millones de visitas. Sí, o sea, cuando recién se tal vez, que fue hecho un video doméstico, así como hecho en casa, como de padre de la ciudad, 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 de la ciudad a la ciudad, de la ciudad, que es de la ciudad, que es parte de la región de la selva, en mi país. Ahí vamos a hacer un videíto así como, pues la cosa no quiere, ¿no? Yo dije, el señor me invitó a hacer el video, el señor es el último salvergues. Y yo no quiero hacer ningún video, solamente lo hice para mí, para tener un recuerdo. yo soy músico y me gusta su canción me gusta su letra le dio yo pero esto me dice yo y la melodía vamos a hacer un vídeo no señor le digo para que yo no quiero ser solamente lo dije no me gustito de ver a ver una felicita no me dice señora usted no le gustará y de repente a una persona y de poder estar así como a mí que me gusta y tal eso le está invitando a ir allá allá a su culpa tanto y tanto señores para mí por favor entonces no señora vamos yo le invito yo pago hasta esta botón hasta que como mi madre vive en su casa a mi viejita así que me animé y me pido que yo dio la vuelta al mundo por los lugares de la selva peruana como es la ciudad de Tucalpa una laguna que se llama la dinapacha hay en Tucalpa una comunidad indígena también que está allá en la ciudad de Tucalpa obviamente también hay una ciudad que se va en México en los ánimos que tenía el señor Sosimo Llegamos hasta allá para mi familia es como esa nota que nos vio casi como o sea yo dije que nos va a cantar esto es el chico pero me he traído la cantidad de licra porque yo iba viendo todo lo que se hacía en mi trabajo porque también estuve trabajando en la vida en los canales de televisión he estado trabajando con tantas producciones desde que tenía 17 años hasta la actualidad en donde puedo trabajar acá en mi país en lo que es estética felitería para los artistas y teniendo la dicha también de poder haber maquillado tantos rostros de artistas internacionales y bueno doña ingresa ingresa esta canción este video le dio la vuelta al mundo de hecho terminó siendo elegido como la canción del 2007 en Suecia y bueno pues le dio a usted la fama usted se esperaba que todo esto pasara para nada mamita como te digo yo lo hice por hobby para escuchar tengo sonaba lo que no pude hacer desde mi cita y llegar a mis amigas a mis familiares y guardar el trabajo eso fue todo la idea y cuando de pronto la persona que colgó este videito es el santa comenzó a formar en el internet en el que realmente yo te cuento con todo en el que yo pues nunca entraba al internet en el que no era parte de mi trabajo y obviamente que ya estaba en toda moda pero yo no mi trabajo era más bien caracterizando de su pareja a otra cara a los técnicos eso es en esa cara y cuando de pronto comenzó a tomar esa canción la persona me colgó y de pronto me llamó me dijo yo recordaba tu video ya tienes 14 millones de visitas esa fue la primera vez en el 2007 ¿no? 14 millones de visitas de señora aquí y mi bandeja ya no recibe más visitas porque está regalzando así que yo te voy a celebrar por todo ello y si no me pagas te lo voy a bajar de mi bandeja algo así ¿no? para mí fue una sorpresa me dijo como en realidad yo no lo da importancia hasta ese momento y le dije bueno pues usted se arregó yo no sé que como se maneja ese trabajo del internet y yo no sé y bueno si usted me sabe también le voy a anunciar me dice que gracias a mí usted tiene ya 14 millones de visita pero este motivo es que yo no lo pueda tener más tiempo y una pregunta y una pregunta doña Judith usted ha ganado algún dinero gracias a las reproducciones de sus videos en YouTube porque de lo que digo no es mi intención de repente si hubiera estado inspirada entonces la posibilidad de ganar dinero por la visita a YouTube de repente lo hubiera visto en otra manera lo hubiera visto como un trabajo de ganar dinero pero no lo que repito a la visita es todo un cáncer así que pura casualidad eso nada más ya perfecto pues muchísimas gracias Tigresa la verdad es que le deseamos mucha suerte ahora que va para España y pues nos queda debiendo ¿verdad? unas garritas para que nos mande acá a Chile quiero decir a mi cabrera lo que tengo que decir ahora pues da las gracias creo que a través de la 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 y y el gente gracias no no y y y y y y y muy pronto estoy trabajando en nuevos vídeos y más profesional ya estoy trabajando los conocedores de la música y tendrán novedades ya estaremos conversando muy prontito y bueno comentarles a todos los que nos quieren ver en el final de 16 perfecto te ingresas muchísimas gracias un gran abrazo hasta luego bueno ahora continuamos con wendy wendy contanos vos has sido artista desde pequeñita durante tus primeros años de carrera tengo entendido que tu mamá hasta llegar a viajar en auto no está muy lejano donde te contrataban para amenizar fiestas eventos y pues que a pesar de que eras famosa tu vida no siempre ha sido fácil ¿cierto? bueno sí empecé muy pequeñita viajamos primero para grabar mi videoclip hemos pasado por muchas cosas ¿no? pero agradezco a dios este por la fama que he obtenido por el internet me siento muy contenta de que por este medio tan importante me haya hecho conocida y que tanta gente este vea mi música vea mis videos y todo wendy la gente vea tus videos y piensa wendy sulca es rica es eso cierto wendy se ha hecho rica gracias a las ganancias de los videos de youtube ah rica no bueno yo estoy empezando para mí este yo para para mí es como empezar mi carrera ¿no? yo recién estoy empezando quiero mejorar cada día de a poco se empieza quiero mejorar profesionalmente estoy estudiando canto estoy estudiando teatro muchas cosas para mejorar mi carrera ¿en algún momento imaginaste que internet te fuera a cambiar la vida? eh bueno no mi sueño más grande de niña era hacerme famosa aquí en Perú en toda la parte sierra la parte selva todo el interior viajar dentro de los departamentos y ese sueño se me cumplió ¿no? pero nunca pensé nunca pensé de verdad ser tan conocida fuera de mi país en tantos países que tanta gente me quisiera aclamar a mis canciones que viajara a tantos países y que me recibieran con un cariño inmenso ¿no? como en chile un saludo enorme para toda esa linda gente que cuando ha viajado me ha recibido muy bien un saludo muy enorme contame Wendy ¿de quién fue la idea de subir los vídeos en youtube? bueno yo no conocía el internet no tenía computadora no estaba muy informada sobre las redes hubo una persona que nos ayudó le dijo a mi mamá que había un portal bueno ¿no? donde se podía subir vídeos y bueno es más mi mamá de repente dijo no ¿por qué? ¿para qué serviría? no sabíamos ¿no? y nada lo subimos hasta nos cobraron por eso o sea ni siquiera sabíamos por subir un vídeo nos cobraron por subir un vídeo en youtube sí o sea nosotros no sabíamos nada pero ¿no? como te digo gracias a dios se me abrieron mucho las puertas de la prensa gracias a esta fama ¿no? de internet Wendy y a pesar de que en algún momento pues tal vez no tenías tanto conocimiento de internet sos una de las personas que tiene más followers tanto en twitter como en facebook ¿cómo manejas todo esto? el tema de la fama y pues también de las burlas ¿verdad? eh bueno la fama eh bueno yo siempre estoy conectándome a las redes sociales ahora ya ya tengo todas esas posibilidades eh puedo conectarme con mis fans escribirles este siempre estoy contestando los mensajes eh mandándoles saludos eh eh bueno nada conectándome más como con mis fans y contando más del festival eh cuál 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 va a ser tu actuación ahora en el festival de Madrid eh bueno yo estoy muy contenta de estar viajando ahora a España estamos con todos los preparativos estaremos cantando eh las canciones ya del repertorio la tetita papito un montón de canciones que se hicieron conocidas a través de de internet eh bueno eso algunas sorpresitas que más adelante ya ya estaré diciendo ¿no? y ojalá que que todo nos vaya bien pues ¿no? y que invita a toda la linda gente a que a que acuda a este evento tan importante. Wendy si bien empezaste desde bebita pues ya sos toda una señorita preciosa en un inicio tu mamá era la que componía tus canciones ¿sigue siendo ella la que escribe o ya más bien sos vos la que va como integrando otro tipo de temas otras cosas que te interesan en tus canciones? eh bueno yo no soy compositora todavía no tengo tantas experiencias como para inspirarme en una canción espero poder hacerlo eh mi mamá sigue componiendo mis canciones ya pronto estaré sacando nuevos videos eh no pudo sacarlo antes por algunos problemas ¿no? de de salud ya sea otros problemas eh pero ya estamos sacando nuevo videoclip ojalá que sea el gusto de de todo el público y ya muy pronto va a salir ya y ojalá que lo estén presentando también en España. Wendy ¿alguna vez pensaste en escribir un libro contando cómo internet te cambió la vida? sí ¿no? yo creo que es un sueño para mí de verdad este impregnar mi vida en un libro es el sueño de mi mamá y mío ¿no? siempre siempre quise escribir mi propia historia eh que la gente sepa ¿no? de todo lo que hemos pasado de tantas cosas que me han sucedido cómo llegó la fama a mí sería un sueño hecho realidad. si tuvieras que recordar así como una anécdota súper divertida de todo eso se trajía en internet ¿cuál sería? eh ¿en los viajes? ah bueno es una anécdota eh bueno cuando llegué a a diferentes países por ejemplo a Colombia eh me recibieron con con a las llegué al aeropuerto a las 3 de la mañana y me recibieron con pancartas y con peluche muchos fans la prensa eh nada eso fue una anécdota muy bonita porque yo pensé que era un artista famoso o sea y pensé ¿quién está aquí? ¿Chakira? no sé ¿a quién estoy recibiendo? yo decía ¿no? y después dije y no sé cómo me voy acercando y decía mi nombre y yo me quedé impregnada pero no sé y impresionada ¿no? y eso fue muy lindo de verdad porque toda la gente que me quería, mis fans, la prensa más que nada estaba ahí ¿no? Wendy ¿a cuántos países has viajado con tus canciones? eh bueno he viajado a Colombia, a Argentina, a Chile, a Colombia he viajado dos veces, a Bolivia, a Ecuador y ahora bueno estoy viajando a España. a España, perfecto. Ya pues Wendy te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy por saldar pues las dudas que teníamos nosotros y la audiencia de Oh My Geek también y la verdad es que mucha mucha suerte en lo que se viene en España. Nada más una última pregunta, ¿YouTube o Google se ha acercado a vos para potenciar tu música? ¿cómo? o sea como para brindar, Google o la gente de YouTube se ha acercado a vos para decirte mira queremos ayudarte, potenciar tu música, todo este folclore peruano. Ah bueno, bueno, todavía no, pero bueno, espero que lo hagan. Claro, perfecto. No Wendy, pues muchísima suerte y muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes y un beso enorme para toda esa linda gente de Chile. Perfecto. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este Hangout de Oh My Geek. Hasta la próxima.